La mística que hemos adquirido a través de la larga lucha, la experiencia que hemos adquirido, no nos permitirá máxime el ideario de Sandino y que nuestra organización es pluralista y todo el mundo, y estamos abiertos a todo el mundo, el pueblo de Nicaragua está atento al proceso democrático y la Junta de Reconstrucción Nacional trabaja hombro con hombro con el pueblo de Nicaragua. No es posible burocratizarse y caer en la nueva clase y mediatizar este proceso revolucionario. Son 20 años de lucha que no los vamos a echar a perder así fácilmente. La contrarrevolución no se puede venir, el enemigo está desmoralizado, no tiene tropa, estando en el poder fue derrotado, imagínese ahora en la oposición menos, entonces ese peligro no es grave. La intervención extranjera es un peligro latente, pero políticamente lo estamos manejando bien. Otro peligro es el gobierno de El Salvador y Guatemala, parece que está neutralizado, también políticamente lo estamos manejando bien. No le tenemos miedo pues a problemas invencibles, queremos hacerle frente a todos los problemas y tenemos fe en el espíritu de lucha, el espíritu de sacrificio de un pueblo. Y nosotros sabemos de que ese pueblo, si por la dignidad, por defender la soberanía patria, si por defender la independencia, por lo que hemos luchado y ha muerto tanto compañero, tiene que aguantar hambre, aguanta. Y si tiene que volver a luchar, vuelve a luchar, y si tiene que morir, morimos riendo. Así pues que no le tenemos miedo a problemas cuando estamos conscientes que el pueblo está con nosotros y que nosotros estamos con el pueblo.